Cierta noche, en un baile, con los ojos difíciles que me hablaban de ternura y ellos me enamoré al tenerla en mis brazos para usarla por un switch nuestros labios se juntaron en un beso apasionado y ahora que los años van pasando mi amorcito sin volver yo recuerdo de los besos que nos dimos sin saber que en la vida todo pasa y se muere una ilusión solo queda la tristeza que no puedo creer un gran amorcito y ¡Vamos a la última! 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 ¡Vamos a la última!